¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo y hoy les voy a enseñar a conseguir una nueva montura. Bueno, esta montura es la del Gran Grifo Acorazado y es sólo para la Alianza. Así que amigos, tenemos que venir con nuestro personaje Alianza si queremos esta montura. Bueno, nos vamos a dirigir a Pandaria. Y aquí en Pandaria nos vamos a venir aquí a la espesura de Krasaran. Bueno, aquí en esta parte vamos a encontrar al vendedor, que vendría siendo esta que está aquí, que está al lado de este portal. El portal este nos lleva hacia Ventormenta. Este sería entonces Agente Maley, Intendente de la Operación Muro de Escudos. Esta nos va a vender esta monturita por 2.000 de oro. Así que la vamos a comprar. Ok, estamos listos. Como vean, esto es súper fácil. Ahora vamos a prenderla y se las voy a mostrar. Aquí está, obtuviste Gran Grifo Acorazado. Bueno, para la Horda también está y se llama Gran Dracoleón Acorazado. Y también tengo un vídeo por ahí en el canal. Bueno y Gran Dracoleón Acorazado, no sé ahora si es que estará igual que esta. Yo creo que voy a tener que ir a ver, porque en el vídeo que yo tenía lo conseguí con reputación. Tuve que subir la reputación ahí todos los días haciendo diaria. Así que amigos, me voy a dirigir ahí ahora a ver si es que se puede conseguir igual que esta, así súper fácil. Así que me voy a cambiar de personaje y nos vemos en la Horda. Ok amigos, aquí ya me encuentro en la Horda y como ven aquí está el Gran Dracoleón Acorazado y es igual como el de la Alianza. Se consigue igual. 2.000 de oro y no hay que tener reputación. Y este lo vamos a comprar aquí, en esta parte, en el punto de dominio. Vamos a comprar con la de Stripacolmillos Grugna. Bueno, vamos a ver esta monturita. Gran Grifacoleón Acorazado, ahí está. Esta monturita igual está súper buena. Acorazado GREAT. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, eso ha sido todo este video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chau!